Bienvenidos a la plática con un café de hoy sobre moviendo la prevención río arriba. Soy Nicole Lezen, una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia OCOR, junto con Nicole Young. Hoy somos sus anfitrionas y también nos acompañan varios invitados que presentaremos en un momento. Nuestros eventos del Instituto de CORE se llevan a cabo de forma bilingüe, en inglés, con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Lorman, que proporciona interpretación simultánea y todos nuestros materiales de CORE, y Gisela Carrasco, quien proporciona interpretación consecutiva en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Bueno, voy a dar una pequeña, un pequeño resumen de CORE antes de iniciar la presentación de hoy. Como muchos saben, CORE representa las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Empezó como un momento, un movimiento de financiación en los últimos años. Ha evolucionado tanto un modelo de financiamiento como un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativo por toda la vida en el condado de Santa Cruz. La evolución de CORE ha sido motivado por aportes de muchos colegas, gobierno local, filantropía, organizaciones sin fines de lucro, otros grupos comunitarios, y esto llevó a la misión y visión que ven aquí, que tienen la equidad al centro. Cuando decimos equidad y salud, toda la gente durante toda la vida tengan oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones interconectadas de CORE. Esto quiere decir que los resultados por bien o por mal no sean predecibles por raza, género, etnicidad, orientación sexual, estado migratorio, código postal o cualquier otra categoría. CORE presenta un marco para alinear a programas, políticas, financiamiento y resultados sobre resultados comunitarios y para crear las condiciones de CORE. Como dijimos, la equidad está al centro de la misión, la visión y este diagrama para señalar que tenemos que tratar con nuestras creencias y estructuras porque es posible que perpetúen las inequidades que queremos eliminar y los eventos como el día de hoy que ofrecen como parte del Instituto de CORE para la innovación y el impacto lo pueden considerar como la rama de aprendizaje que ofrecen muchas diferentes oportunidades de capacitación y aprendizaje entre los sectores para crear los conocimientos y los que necesitamos para crear una comunidad resiliente y próspera. Entonces, hoy día vamos a saber de varios presentadores. Gracias, Robin Lockett del Servicio de Familias y Niños, a José Flores de la Libertad Condicional y de Sara Marshall Strategies y otros miembros del equipo del Plan de Prevención Íntegro. Entonces le vamos a dar la palabra ahora a Sara para que ella nos ayude a iniciar a más específicamente sobre el contenido y vamos a tener la oportunidad para sus aportes también. Sara. Gracias. Pueden ver mi pantalla. Sí, gracias. Parece ser que estoy en. Voy a regresar. A la primera. Hola, me llamo Sarah Marshall y es un privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias por tomar el tiempo esta mañana. Vamos a compartir un poquito sobre este proceso de planeación importante. Antes de empezar con los detalles, se lo voy a pasar a Robert Lockett. Hola, buenos cielos. Claramente la tecnología no es mi fortaleza. Lo siento, yo solo quería decir buenos días y que estoy muy agradecida que estén todos aquí. Somos parte de un equipo de planeación del plan de prevención del condado de Santa Cruz. Todos se van a presentar y después vamos a hablar en más detalle. Bien, gracias. Sara, ¿quieres que yo hable sobre el CPP en este momento? Creo que vamos a presentar el equipo de planeación y yo puedo ayudar con eso. Quiero presentarle a José Flores, mi colega de libertad condicional. También José, quieres presentar a tu equipo y buenos días a todos. José Flores, soy el director de la División de Libertad Condicional. Nuestra directora asistente. que es el premio de Robert Lockett, mi colega de arte. Que sí, comenta, mi colega de adapted a la indica y cove. Bien, nuestra cliente y mi colega de arte. Hola, soy Luisa, mi colega de arte, mi colega de arte, mi colega de arte, mi colega de arte, mi colega de arte y mi colega. Uy, estoy con los servicios de de familias y niños. Quiero presentar a Bridgetts and Light. Que ha estado en nuestro equipo, buenos días a todos. bien entonces vamos a hablar sobre sobre este plan a íntegro de prevención vamos a dar algunas oportunidades para pláticas hacia el final de la presentación entonces robin sería muy bueno que pudieras compartir por qué esto es importante y cómo empezamos en este proyecto gracias a algunos a lo mejor sepan o conozcan de los departamentos de protección de niños se llama el cual título 4 a que proporciona los fondos para apoyar a los niños y familias en el sistema de probación hemos hemos tenido la oportunidad de recibir algunos recursos y políticas para involucrar a la familia y los niños y las familias al trabajar con nuestros colegas privados y públicos y lo estamos haciendo con la visión que se está desarrollando en cuanto al bienestar de niños familias y la comunidad y esta oportunidad vino por dos acciones federal y estatal primero el pro el la ley de programas de servicios de prevención que se firmó en el 2018 california decidió presentar un plan para usar estos fondos el título 4 e para los niños en riesgo de tutela temporal y esto es un cambio muy significativo en cuanto a cómo esto se lleva a cabo el estado presentó un plan para estar en el alineamiento con los requisitos federales california ha presentado este plan el gobierno federal y mientras que se está repasando la legislatura estatal expandió el marco y la oportunidad de miedo debido a una subvención del estado e invito algo a los condados a participar en un plan de parte de planificación las agencias de protección de protección de niños fueron con o sin probación fueron invitados a solicitar y debido a esta colaboración seguimos trabajando juntos para presentar un plan al estado y seguir prestando servicios a los niños y familias esto realmente es muy importante para efe se hace queremos trabajar con nuestros colaboradores y apoyar a nuestros proveedores comunitarios para apoyarles río arriba eso quiere decir que antes de que toquen a nuestra puerta que la comunidad pueda apoyarles a jose gracias robin y esto es muy importante al departamento de libertad condicional porque esta colaboración y oportunidad para prestar al servicio a nuestras comunidades queremos ver cómo podemos identificar servicios para los niños jóvenes y familias que servimos somos dos sistemas diferentes pero servimos a los mismos jóvenes y queremos identificar los servicios para proveer servicios para la comunidad es un honor de ser parte de este proceso colaborar con los servicios de niños y familias y robin para disminuir el trauma o los resultados negativos y seguir a trabajar río arriba para realmente tener servicios eficaces de prevención gracias jose y quiero compartir que tan afortunada me siento que podemos trabajar con nico yang y ser marzo que nos están apoyando en este trabajo y en la el establecer y la creación y la implementación de este plan para nuestra comunidad que voy a dar la palabra a Sara y ella nos va a dar más antecedentes sobre el plan el estado del día de hoy y donde esperamos estar en el futuro en gracias esto es una oportunidad sin precedentes para nuevos recursos nuevo programación programación más apoyo del del nivel del estado y el gobierno federal estamos hablando de la prevención del abuso infantil e interactuar con el sistema queremos movernos río arriba y queremos necesitamos a toda la comunidad hemos estado reunirnos y hemos estado reuniendo gentes formulando algunas de las partes que se requieren para el plan estamos trabajando para comunicar de dos maneras aprender de la comunidad y comunicar el estado del proyecto y esta es una de esas oportunidades nos hemos fijado en datos trabaja entender en más profundidad dónde están las oportunidades para prevención hoy es otra oportunidad queremos utilizar lo que ya se ha descubierto ya se ha descubierto en nuestra comunidad y también que estemos usando estos recursos limitados lo más eficazmente posible y usar los datos para hacer el trabajo y se trata de diseñar sistemas lo podemos ver de muchos diferentes perspectivas de programación hasta las políticas y estamos fijándonos en eso en esta oportunidad de planificación y entonces la gente hablaron de a movernos río arriba y esta analogía del río es uno que usamos comúnmente para alguna gente han caído en en aguas muy peligrosas cuáles son las condiciones que pueden prevenir a que la gente se caiga al río en primer lugar hablamos de la prevención primaria secundaria y terciaria estos términos probablemente los conocen la gente en este salón cuando hablamos de la prevención son actividades generales las primarias toda la población y comunidades que nos apoyan los determinantes sociales de la salud estos se definen en las condiciones de corte como podemos moldear las condiciones de corte para toda la comunidad viendo oportunidades secundarias algunas condiciones que pueden ayudar a las familias pensamos de la pobreza la la salud mental como como podemos prevenir a que las familias tengan situaciones más difíciles y finalmente terciario donde en familias donde ya ha habido el maltrato infantil donde ha habido trauma ayudar a las familias y a los niños recuperarse y estar en la mejor situación posible entonces esta oportunidad del estado es única estamos muy emocionados de poder pensar sobre esto no solo del punto de vista terciario pero también secundario y primario tenemos esta oportunidad sin precedente de ver cómo será esto en nuestra comunidad y formular algunas de las condiciones para prevenir el maltrato infantil en nuestra comunidad estos fondos del título 4 y es se refiere a la prevención terciario y en la comunidad podemos usar a la subvención del estado para las oportunidades secundarias y primarias del departamento de servicio social pensamos de esto en diferentes perspectivas podemos ver las cosas en la superficie pero queremos profundizar cómo están estructurados nuestros sistemas cómo se pueden mejorar para que funcionen mejor cuáles suposiciones tenemos nosotros para moldear lo que vemos en nuestra comunidad todo esto es parte del proceso de planeación para el cpp también hemos involucrado a las personas en principios de diseño conjunto en las juntas de nuestra comunidad estamos involucrando a la gente auténticamente que ellos sean parte de este proceso y el espíritu de diseñar conjuntamente cómo podemos involucrar a la gente que ha tenido la experiencia vivida es en colaboración con ellos respetuoso y relevante a las experiencias de ellos en cuanto a actualizaciones hemos estado trabajando en nuestro plan es un documento que estamos creando para el departamento de servicios sociales para poder usar los fondos del título 4 que es federal y los fondos estatales estamos formulando un plan un plan para que la comunidad para que la comunidad para que la comunidad nos pueda ayudar con este plan estos son algunas de las partes los componentes de este rompecabezas entonces a nuestro progreso aquí hemos trabajado en la estructura de gobernanza un plan para que la comunidad a integrado a integrado el modelo integrado de práctica básica puede que sea otra oportunidad para más información después involucrar a la gente en toda la comunidad y viviendo como usamos los servicios que ya estamos en su lugar están en su lugar para desarrollar nuevos programas para necesidades que no se han tratado. ¿Qué? 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 Lo? ¿Qué? Lo que es lo que está de hacerlo en? Pl coopero en forma a la comunidad en la parada de la ciudad para tener individuos y jóvenes sanos y prósperos la visión es un los niños y jóvenes prósperos en una comunidad justa y resiliente? Necesitamos tierra sana a las normas antirracistas centradas en la equidad. las raíces fuertes y de ahí formamos el tronco fuerte, las ramas fuerte, fuerte y las hojas fuertes que esperamos ver en nuestra comunidad. Estoy mostrando esto brevemente en español y quiero sé que estamos repasando mucho material rápidamente. Estas diapositivas estarán disponibles. Creo que ya están en chat y esperamos que se comunique. Si tienen ideas o inquietudes en el futuro. Entonces nuestro grupo también pensó cómo podemos impactar el cambio pensando de ese diagrama del árbol para este grupo. Cómo es que vamos a impactar el cambio? Entonces sin leer todo esto enfatizando que hay un grupo que se ha formado y es el gabinete de bienestar de niños, jóvenes y familias, gentes fuera del salón y dentro del salón para desarrollarlo. Cómo podemos crear las fortalezas, los saberes en la comunidad, cambiar sistemas, toma tiempo. Queremos tener un tiempo para movernos hacia los resultados. Mencioné la experiencia vivida. Es esencial pensar sobre eso en el programa de planeación, implementación y monitoreo. Queremos que la experiencia vivida sea central y valorar el trabajo de relaciones. Conectarnos entre nosotros. Es cómo podemos crear el cambio en la comunidad cuando se trata de la prevención. Entonces las condiciones de core para salud y el bienestar. Así es como pensamos sobre los determinantes sociales de salud en nuestra comunidad. Se ha hecho mucho trabajo en la el condado de Monterrey a la vivienda y alojamiento estable, salud y bienestar, aprendizaje y educación, seguridad económica, propes y prosperidad familiar, conectar conexiones comunitarias, ambientes saludables. El CBP se está enfocando más estrechamente, pensando en la prevención para a las familias y niños y pueden ver qué tan estrechamente está conectado con las condiciones de core. En cuanto al proceso, estamos aquí en en la temporada de febrero, marzo, tratando de comprender a las necesidades. Todavía no hemos llegado al diseño. Este es un gran momento para que nos ayuden a crear el diseño para este plan íntegro de prevención. También quiero mencionar que necesitamos completar este plan para el 30 de junio. Entonces estamos trabajando en una línea de tiempo muy estrecha y estamos trabajando para completar esto con la participación auténtica. Ha sido una parte muy importante y vamos a seguir haciéndolo hasta julio. Y después, una vez que lleguemos a la implementación, como dijo Robin, ahí es donde realmente empieza el trabajo. Entonces algunos momentos sobre necesidades y oportunidades. Hemos tenido muchas diferentes oportunidades de hablar con la gente. Voy a mostrar esto a un nivel muy alto. Quiero mostrarle algunas de estas. Entonces tuvimos, el gabinete hizo trabajo de mapear, saben, ya conocen las experiencias adversas en la niñez y entornos adversos en la comunidad que pueden empeorar el peligro, el daño. Si no tenemos algún alivio. Cuando nuestros individuos no están los saludables, les pedimos que me apapiaran algunas de las necesidades a problemas de salud mental y abuso de sustancias de no saber a quién llamar o a dónde más llamar cuando una familia está en crisis o solo la policía o si no los servicios de niños y familias que no hay otros senderos. El grupo habló de que no hay suficientes servicios disponibles, específicamente servicios que no son culturalmente relevantes, no en el idioma correcto. El involucramiento después de estar en el sistema y después ya no hay más apoyo para ayudarles a volver al sistema. Seguramente la pobreza, los determinantes sociales de la salud, pensando en las condiciones de core, pensando en la raíz del árbol, el estigma, lo que le previene a la gente poder tener acceso a estos recursos en la comunidad. Además, el grupo habló mucho de la falta de poder político y este tema del poder poder ser otro lente para ver la comunidad y muy muy importantemente el racismo estructural que realmente está en la raíz del árbol y el potencial de poder cambiar el sistema. Entonces esto no es una lista completa de las brechas, pero también le pedimos al grupo que pensaran sobre la educación, la educación financiera, la falta de vivienda y guarderías más accesibles. Entonces este área es muy cara. Hay brechas de vivienda, guarderías, la falta de acceso a tratamientos de salud mental y abusos de sustancias y finalmente desigualdades económicas y laborales. Entonces fueron brechas identificadas por nuestro equipo y siguiendo una falta de comprensión de cómo se interconectan los diferentes sistemas que surgen muy seguido. Tenemos apoyos, pero no sabemos cómo trabajan juntos o cómo accesarlos y eso lo oímos como profesionales y nosotros sabemos cuáles son las oportunidades, pero no poder vincular a la gente a los apoyos correctos. Hemos énfasis en las desigualdades raciales y socioeconómicas, la falta de transporte público también se ha identificado como una barrera, la falta de participación del padre o la pareja y la asequibilidad e inestabilidad de la vivienda. Repitiendo el tema sobre la necesidad para vivienda, cuando no la gente no tiene vivienda o están tan cara, es una de las raíces y es una de las oportunidades de crear cambios en la comunidad. Entonces, también hemos hablado mucho de los saberes y oportunidades en nuestra oportunidad, en nuestra comunidad tenemos un gran compromiso al cambio. Hay muchas oportunidades y las familias están al centro de muchas de estas iniciativas. Ha habido mucho trabajo en el condado de Santa Cruz sobre la equidad y el antirracismo. La conversación ha iniciado y queremos estar más importados sobre el trauma y generar confianza y viéndolo de una perspectiva basada en las fortalezas. Tenemos bastantes programas ya en su lugar. Estos son algunos ejemplos y hay un espíritu de colaboración y comunicación, aunque lo vemos como una brecha, pero también es una oportunidad. Y ya tenemos algunas estructuras y relaciones en su lugar para ayudar a facilitar las conexiones en nuestra comunidad. Entonces, en este trabajo, las oportunidades van a priorizar programas a fondos directos y recursos para las familias necesitadas. Pensando sobre la equidad en la distribución de recursos, educar a la comodidad e inspirar y motivar a otros, involucrarse, tener conversiones, conversaciones sobre resultados positivos, medibles y un enfoque integral para la prevención que son íntegros en este programa de planeación. Entonces, entonces, esta es la parte donde queremos pasar alguna plática y e interacción. Yo sé que yo hablé sobre cubrir todo esto muy rápidamente. Queremos tomar una pausa para ver si tienen alguna breve alguna pregunta que tengan. Para poder tener la conversación sobre la prevención, entonces tenemos un o Jeffree usted levantó la mano si al final a co cuál es un número redondo de la cantidad de fondos disponibles del Estado. Muy buena pregunta, Rubén, nos puedes contestar si actualmente y creo que habrán fondos adicionales. Es como un millón de dólares en combinación para el a los fondos para niños y jóvenes y para libertad profesional. Y los que hacen este tipo de trabajo saben que esto no es demasiado dinero, nos parece que es una una cantidad poder para poder efectuar el cambio. Tenemos que identificar cuáles son las verdaderas necesidades y hay muchos fondos, hay muchos fondos del Estado ahorita. Si identificamos necesidades que no se pueden tratar con estos fondos, quizá hayan otras maneras de conseguir más dinero. Definitivamente hay enfoques en prácticas basadas en la evidencia. Las cosas fuera de eso, a lo mejor tengamos que buscar otros tipos de fondos. Jeffree le contestó su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Entonces queremos saber de ustedes en cuanto a cambiar sistemas y movernos río arriba. Pero antes de hacer esto, vamos a hacer una pequeña encuesta y le vamos a pedir a ustedes que pongan, a prioricen estas necesidades y brechas. Gracias. 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 ¿Puedo ver algunas respuestas? Veo una pregunta, Sara, en el chat, puede explicar más sobre lo que significan con educación, oportunidades educativas en general. Sí, es buena pregunta. Yo no estoy segura exactamente. Creo que educación en general, educación de nuestros niños y jóvenes y familias, lo podemos interpretar de más de una manera. Entonces, lo estoy pensando de esa perspectiva, pensando del sistema del kinder al grado 12, pero puede que tengan la gente otras interpretaciones. Parece ser que las respuestas ya han terminado o están por terminar. Les vamos a dar como 10 segundos más si decide en qué hacer clic. Ok, voy a terminar la encuesta y voy a mostrar los resultados. Creo que si usted pone su ratón sobre los resultados, va a poder ver que el azul más clarito a la izquierda es más baja la prioridad. Entonces, el azul más fuerte es mediana y la alta prioridad es el anaranjado y la vivienda es asequible, es de alta prioridad y también muy alta calificación para las guarderías más accesibles y la salud mental. Gracias por ayudarnos a priorizar eso, voy a ver si he visto todos los resultados, si todo mundo, todo mundo opina que esa es una prioridad muy alta. Entonces, vamos a tener más conversación e invitarles a ustedes a ayudarnos a pensar sobre esta oportunidad de prevención. Las preguntas que hemos creado para que respondan cómo es la prevención en Santa Cruz, cómo podemos cambiar significativamente los sistemas? Cuál es el y después pensar sobre el rol de su organización, ya sea como un individuo o su grupo, su empresa, su organización, cuál es su rol en la prevención? Y la segunda parte, cuáles son las oportunidades más importantes para la prevención desde ese punto de vista? Esto nos ayuda a pasar de los temas a donde realmente podemos empezar a diseñar e implementar para cumplir con las necesidades de la comunidad. Vamos a pasar a grupos pequeños, tienes algunas indicaciones sobre eso y los vamos a mandar a cuartos pequeños y voy a poner las preguntas en el chat para que las puedan ver una vez que estén en los cuartos. Entonces, pero también tenemos un chat por creado para que cada grupo y cada grupo le estamos invitando a que compartan sus ideas en el chat por vamos a tener algo para ayudarnos a recordar, captar las ideas de todos como es la prevención en Santa Cruz. Entonces, entonces van a ver que cada grupo tiene dos lados, verdad? Pueden primero apuntar cómo se ve la prevención, las oportunidades más importantes para llegar a su grupo, va a tener que seguir pasando a cada página. Si no ha usado el Jamboard es bastante fácil. Cuando uno llega al Jamboard va a agregar una nota. Haga clic en el icono de la notita adhesiva. Usted puede escribir su nota y hace clic en Save y ahí viene la nota al Jamboard. Entonces voy a abrir los cuartos. Cada uno de ustedes va a tener alguien del grupo de planeación para ayudarle en la conversación. Voy a hacer un ajuste más antes de abrir todos los cuartos. Vamos a tener como 12 minutos más o menos para tener sus conversaciones. Nos vemos pronto. Entonces tenemos como. Como unos 20 minutos. No sé si tenemos tiempo para dar informes sobre los grupos. Qué piensas, Nicole? Yo creo que valdría la pena a tener algunas ideas o saber de algunas ideas de los grupos. ¿Algún voluntario? Yo puedo. Yo puse cosas en el Jamboard. Estuve tan emocionada que lo hice. Decidimos o sugerimos en nuestro grupo que queremos tener a ingreso garantizado para las gentes necesitadas programas de visitas al hogar para todas las familias sin restricciones. Queremos tener a guardería accesible y clases de crianza junto con no solo con la prueba de detención para las haces. Pero si se encuentra un hallazgo positivo, si hay recursos para que la familia pueda mantenerse intacta. Si alguien de mi grupo quiere añadir algo, por favor digan a lo mejor me olvide de algo importante. Yo puedo compartir mis ideas. Gracias. Yo soy parte de los servicios de barro. Nosotros hacemos pruebas de detención para esas. Sería. Sería bueno tener los servicios para no solo la gente en el refugio, pero para la gente en la comunidad, tener más capacitación sobre esas en la comunidad. Gracias. Gracias, Ari. José. Quieres darnos una actualización sobre su grupo? Gracias, Ari. Hubo un un comentario. Algo que noté sobre. Hablamos como hablamos sobre. Que no hay puerta equivocada para recibir servicio. Siempre hay esa barrera de a papeleo de inscripción que tiene que pasar. Es cosa sistémica que los sistemas no se comunican. Esa es una barrera y probablemente hay muchas diferentes razones por eso. Si pudiéramos quitar eso, eso podría prestar más apoyo a seminarios web sobre cuáles servicios hay disponibles para los clientes. Tengo eso. Tengo eso. Alguien más del equipo. Si hay algo más que quieran añadir y pueden agregar más información. ¿Sara quiere seguir adelante? Sí. Entonces en mi grupo empezamos con algunos temas específicos. El costo de la vida, la el costo muy alto de la vivienda, faltas de tratamiento para abuso de sustancias. También hablamos sobre las familias que necesitan tener apoyo muy temprano para que los problemas no vayan sin notarse. Y las pruebas de detección serían muy útiles para eso. Y hablaron sobre las pruebas de detección. Los proveedores dicen que no que los proveedores necesitan diferentes sistemas de remisión, pero también del otro lado para saber que la gente fue conectada y recibió el apoyo que necesitaban. Y también la importancia de los proveedores comunitarios y asegurar que la la gente no pase demasiado tiempo sin recibir la ayuda a grupos comunitarios que pueden ayudar a remitir a la gente a recursos y para que puedan conseguir los apoyos que necesiten. Esa es una oportunidad en la comunidad. Alguien más. 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 los sistemas al al no tener que siempre usar sistemas, no cierta puerta de cierta agencia para conseguir los apoyos, pero que sean más ampliamente disponible a recibir la ayuda más pronto, reducir las barreras. Algo más para añadir Grupo 4. Yo solo quiero, estamos llegando a ese punto en la conversación muy robusta con interesante la conversación, viendo las cosas que ya existen o que funcionan bien. Yo creo que todos ya conocen el programa de Family Together. Cuáles son los aspectos de ese servicio en particular que son eficaces y hablamos sobre de eliminar todas esas barreras y obstáculos para las familias, permitir que los servicios vengan al hogar en lugar de que las familias tengan que ir a tres o cuatro familias para conseguir apoyo de crianza, consejería, todo ese tipo de cosas, viendo lo que ya funciona suena bien y reconociendo que la la puerta de comunidad, el sendero a autorremisión no existe de la manera que debe de existir. Expandirlo para que la gente pueda referirse a sí mismo sin el estigma de estar en el sistema y poder encontrar esos servicios por su cuenta. Me parece que como en periodo corto de tiempo tuvieron ideas y conversaciones a. Y y es bueno ver los mismos temas que han surgido en los diferentes grupos. Si hay energía para seguir trabajando en esto, Sara quiere seguir adelante. Si les agradecemos a todos por su tiempo en los grupos pequeños, la parte sobre las remisiones y los sistemas están útil saber de ustedes como la gente haciendo el trabajo en la comunidad. Y es algo que en que nos podemos enfocar en este plan. Bien, en cuanto a continuar el alcance, queremos otra vez tener este plan íntegro de prevención en todo el condado. Pueden haber materiales o documentos que podemos haber a lo mejor en su organización tienen un plan sobre prevención o algunos datos que pudiéramos incluir. Una invitación es una invitación de compartir cualquier cosa conmigo o con Nico lo pueden mandar por email o comuníquense y también queremos hacerles preguntas a la gente en la comunidad. Cuáles han sido los apoyos o servicios más útiles a cuál que podría haber hecho una diferencia y que deben hacerlas como agencias comunitarias y si tienen ustedes esa información, si la pueden compartir con nosotros para compartir la voz de la comunidad. Sería maravilloso que recibiéramos esa información y poder integrarla. Y hay una encuesta que es muy importante. No sé cómo lo me lo pasé de alto, pero hay una encuesta. La parte sobre mapear los saberes lo mencioné antes de este proceso de planeación. No hay mucho énfasis del nivel del gobierno sobre las prácticas basadas en evidencia. Hay muchas preguntas que tienen que ver sobre las prácticas basadas en la evidencia. ¿Cómo hacemos las remisiones? ¿Cuáles son los sistemas en su lugar para las remas las remisiones? Si pudiéramos tener una respuesta muy completa, podemos fijarnos o estos son los puntos que en que todo está funcionando bien. Les agradecemos si pudieran tomar este tema como 15 minutos contestar esta encuesta y requiere cierto conocimiento a lo vamos a dar. Vamos a dar un intensivo. Vamos a a dar un intensivo de por lo menos un premio. A agradecemos y por favor lo pueden compartir. Son sus equipos con otras organizaciones que pudieran tener servicios de prevención ya en su lugar que pudiéramos considerar a medida que estamos habiendo todos los saberes que ya están en su lugar. Las invitaciones de contestar le cuesta compartir la encuesta. Hacemos saber si hay información que debemos considerar en cuanto a incluirlo y un compromiso para volver aquí para compartir nuestro progreso. Eso depende de Nicole y Nicole a que en la línea de tiempo de las pláticas con un café para poder volver en el futuro para poder informarles cómo nos ha ido a sobre los puntos de más importancia para nuestra comunidad. Gracias. Con eso, creo que eso cubre que yo quiero añadir. Así que le voy a dar la palabra ahora a Nicole Nelson. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Espero que todos puedan ver nuestros próximos eventos. Tenemos el resto de este mes y hasta marzo y abril. La semana que entra el martes a la misma hora, las 10, pero termina a las 11 en lugar de 11 y 15. Vamos a saber de Kisha Browder y Dan Chávez sobre combinar la línea 211 con a las la información de recursos de salud de Shio y eso será una plática de un café semejante al día de hoy donde vamos a tener algunas oportunidades de preguntas para ellos, tener una presentación de ellos. Luego, el 7 de marzo, un formato más largo de 10 a 11 y 15. Es una serie que hemos estado haciendo con leyes ser contado de Santa Cruz para explorar los datos por detrás de cada uno de las condiciones de core. Perdón, ese es el del 18 de abril, el del 7 de marzo es sobre los productos de tabaco de uso único co patrocinado con el equipo de salud en todas las políticas en Ciudad de Santa Cruz y el tema específico con productos de tabaco. Pero el del 18 de abril va a explorar a las condiciones de core, la condición de comunidades seguras y justas. Es una serie que hemos estado haciendo con ellos y el formato más largo de 10 a 11 y 15. También tendremos la oportunidad de tener conversaciones en grupos más pequeños como tuvimos el día de hoy. Y espero que se una a todas estas, pero esté al tanto para más información. Siempre tenemos oportunidades para agregar a estas a estas presentaciones y esperamos verla en un futuro evento de core. También queremos saber de ustedes sobre cómo les fue en el formato de hoy. Sí, prestamos mucha atención a sus comentarios. Esperamos que tomen en cuenta en cuenta a contestar la encuesta de satisfacción que Nicole está poniendo ahora en la pantalla. Antes de que siga adelante con su día, gracias por estar aquí. Algunos últimos comentarios de los presentadores o preguntas para el grupo. También quiero agradecerles a Estela Gisela para la interpretación tan increíble ver el trabajo que ustedes hacen en el tiempo durante la sesión, así como antes y después. Nicole, solo quiero decir unas últimas cosas. Me doy cuenta que el enlace para él estaba mal en las diapositivas, así que lo acabo de arreglar y. También recibí un mensaje privado preguntando si hay individuos que tienen esa vida, esa experiencia vivida de navegar los servicios. Y si esas personas podríamos hablar individualmente con ellos. Sí, entonces, si alguien más en cuanto más aparte de otros datos o información que ustedes tengan. Si ustedes conocen a niños, jóvenes, padres que tienen esa perspectiva como parte de esta. Pero de este proceso, por favor, háganos saber. Muchísimas gracias a todos. Yo también puse mi correo electrónico en el chat. Acaso de que una es una de esas personas que tiene información para compartir o una conversación individual conmigo o con Nicole. Nos vamos a comunicar con usted. Agradecemos su tiempo y su ayuda al día de hoy. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos and desviaderas. Gracias a todos. 2 37 8 8 13 Gracias.